Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar con el tema fracciones de la recta numérica. Bueno, vamos a ver. Primero que nada, vamos a ver que en la recta numérica puedo representar tantos enteros como yo quiera. En el primer caso yo tengo que esta recta me representa un entero, va de 0 a 1. En el segundo caso, la segunda recta me representa dos enteros. Del 0 al 1 es un entero y del 1 al 2 es otro entero. Y la tercera recta me representa otra vez un entero porque va de 0 a 1. Si yo viera una recta, por ejemplo, que tiene este número 5, quiere decir que me representa 5 enteros. Y puedo representar cualquier cantidad de enteros que yo quiera. En este caso nada más llegué hasta 2. Bueno, como sabemos las fracciones se componen de dos números. El numerador que tenemos en la parte de arriba y el denominador que tenemos en la parte de abajo. El primer número que vamos a ver aquí es el denominador. El denominador me dice en cuántas partes tengo que dividir mi entero. En este caso me dice que debo de dividir en 4 partes iguales. Es importante que las partes sean iguales. Entonces, cada segmento de recta que me resulte de dividir esta recta tiene que ser igual al otro. Entonces, divido en 1. De aquí va 1, 2, 3 y de acá tengo 4. Aunque puse solo 3 rayitas, me quedaron 4 partes. Entonces, observen bien, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Si yo hubiera dividido, por ejemplo, en 2 partes, hubiera puesto una sola rayita. Una rayita en medio y entonces hubiera quedado dividido mi segmento en 2 partes. Pero en este caso me está pidiendo cuartos. Ahora voy con el segundo número, que es el numerador. El numerador me dice cuántas partes voy a tomar de este entero. Para contar las partes podemos ir dando saltitos. 1, en este caso me dice que 3. 1, 2 y 3. ¿Sí? Cuando yo llego a este punto, en este punto están ubicados 3 cuartos. Y ya puedo borrar si quiero los saltitos que yo dibujé. ¿Sí? Ahora, puedo ubicar más fracciones en esta recta. Por ejemplo, la fracción 1 cuarto. ¿Dónde estaría 1 cuarto? ¿Sí? 1 cuarto estaría saltando al primer segmento que tenemos después de 0, que sería 1 cuarto. Si yo salto 1, 2, en este caso serían 2 cuartos. Si yo salto 1, 2, 3, 4, en este caso serían 4 cuartos. Entonces aquí tengo todos los puntos. 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos y 4 cuartos. Cuando yo quiero poner una fracción que se pase, ¿sí? En este caso, de más de 4 cuartos, voy a necesitar una recta como la que tengo abajo, en la que represento más de un entero. Por ejemplo, si yo quiero representar la fracción 6 cuartos, acá ya no puedo. ¿Por qué? Porque acá nada más me llega hasta 4 cuartos. Entonces, si yo quiero representar la fracción 6 cuartos, mi recta me tiene que representar más de un entero. A ver, vuelvo a lo mismo. Primero el denominador me dice en cuántas partes voy a dividir cada entero, ¿sí? Cada entero lo voy a dividir en 4 partes. 1, 2, 3 y esta acá serían 4. Pero también el otro lo voy a dividir en 4 partes. 1, 2, 3 y esta acá serían 4. Vean, tengo 1, 2, 3, 4 segmentos en la primera. 1, 2, 3, 4 segmentos en el segundo entero. Ahora, para llegar al punto 6 cuartos, voy a ir dando saltos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque aquí me decía el numerador que tenía yo que llegar hasta el 6. Y entonces aquí tengo el punto 6 cuartos. Y así quiero, puedo borrar mis líneas que utilicé para dar esos saltos y contar los segmentos. Entonces, 6 cuartos se encuentra ubicado en este punto. Este punto me representa 6 cuartos. Ahora, si yo quiero representar 5 octavos, si es una fracción diferente, aquí primero el denominador me está diciendo que voy a dividir mi entero en 8 partes. Entonces, divido en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y de aquí hasta acá llega el 8. Observen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 partes. Ahora, el número 5, que es el numerador, me indica cuántos saltos voy a dar. Entonces, doy 1, 2, 3, 4 y 5 saltos porque mi numerador me dice que de 5 saltos. Y entonces, mi punto 5 octavos estará ubicado aquí. Sí, y ya puedo borrar si quiero mis saltitos. Y ya quedo ubicado en mi punto 5 octavos. Si yo quiero ubicar 7 octavos, ya tengo dividida. Voy a poner aquí la fracción 7 octavos. Ya tengo dividido mi entero en 8 partes. Ya nada más voy a dar 7 saltos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El punto 7 octavos se encuentra aquí. ¿Sí? Y ya puedo volver a borrar aquí mis saltos que he de. Estos saltos son útiles para poder llegar de manera precisa al punto que tengo que ubicar en la recta. Entonces, acá quedan 5 octavos, acá quedan 7 octavos. Si yo tuviera quintos, tendría que dividir mi recta en 5 partes. Si yo tuviera medios, tendría que dividir mi recta en 2 partes. Entonces, es importante ver primero el numerador para saber en cuántas partes voy a dividir mi entero. Y después el numerador para saber cuántos saltos voy a llegar hasta el punto indicado. Bueno, espero que me hayas entendido. Nos vemos. ¡Hasta luego!